Es un poco tarde para tu discurso sincero Palabras vacías de tus labios ya no quiero más And now you can call me and text me diciendo te quiero Te llamo y te digo yo no quiero nada Ya me cansé de rogarte yo soñaba con hipnotizarte y besarte Con tu boca en mi piel probarme entregarte de tu amor en mi memoria Ya no queda nada, ya no queda nada De todos ellos siempre fuiste el mejor, el mejor De ese recuerdo no me queda nada Ya tus poemas aburrieron al lector Al lector De tu recuerdo ya no queda nada Me escribes diciendo que no estás seguro de nada Tengo en otra línea otro baby que quiere jugar And now you can call me diciendo que extrañas mi cama Con beso y te digo que no quiero nada Ya me cansé de rogarte yo soñaba con hipnotizarte y besarte Con tu boca en mi piel probarme entregarte de tu amor en mi memoria Ya no queda nada, ya no queda nada De todos ellos siempre fuiste el mejor, el mejor De ese recuerdo no me queda nada Ya tus poemas aburrieron al lector, al lector De tu recuerdo ya no queda nada De todos ellos siempre fuiste el mejor, el mejor De ese recuerdo no me queda nada Ya tus poemas aburrieron al lector, al lector De tu recuerdo ya no queda nada No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada Te lo rellivar, te lo rellivar, te lo rellivar Haciendo fuego, baby Es un poco tarde para tu discurso sincero Palabras vacías de tus labios ya no quiero más And now you're gonna call me and text me diciendo te quiero Te llamo y te digo yo no quiero nada Ya me cansé de rogarte Yo soñaba con hipnotizarte y besarte Con tu boca en mi piel probarme entregarte De tu amor en mi memoria ya no queda nada Ya no queda nada De todos ellos siempre fuiste el mejor, el mejor De ese recuerdo no me queda nada Ya tus poemas aburrieron al lector, al lector De tu recuerdo ya no queda nada Me escribes diciendo que no estás seguro de nada Tengo en otra línea otro baby que quiere jugar And now you're gonna call me diciendo que extrañas mi cama Con beso y te digo que no quiero nada Yo me cansé de rogarte Yo soñaba con hipnotizarte y besarte Con tu boca en mi piel probarme entregarte De tu amor en mi memoria ya no queda nada Ya no queda nada De todos ellos siempre fuiste el mejor, el mejor De ese recuerdo no me queda nada Ya tus poemas aburrieron al lector, al lector De... De... Gracias.